Por qué tú eres bueno, por qué para siempre Tu misericordia es Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Porque tú eres bueno Porque tu justicia, justicia eterna es Y en ella yo me deleitaré En tu verdad caminaré Por tu senda de justicia guíame Porque tú eres bueno Porque para siempre Tu misericordia es Y cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Y cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Me sostienes por tu gran fidelidad La fidelidad La fidelidad Gracias por ver el video.